La competencia de ciclismo con piñón fijo más importante de Asia llega por primera vez a América y el lugar elegido por la organización fue la tierra de los escarabajos, Colombia. El Hurricane Criterium es una carrera de ciclismo que nace en Chengdu en China en el 2013, es el quinto año consecutivo que se lleva haciendo esta carrera y este es el primer año que sale como Criterium de China y se empieza a hacer internacionalmente. Esta es la primera versión que se va a hacer en Latinoamérica, específicamente en Bogotá, debido al gran crecimiento del ciclismo que tiene Colombia. El gran momento del ciclismo colombiano en el mundo convierte a nuestro país en el centro de grandes eventos internacionales y ahora llega a Bogotá uno de los que hacía falta, el Hurricane Criterium, la carrera con bicicleta de piñón fijo más importante de Asia. La carrera consiste en dar vueltas en un circuito de aproximadamente 1.3 kilómetros, el ganador es quien lo haga más rápido y termine primero la ronda final. Vamos a tener rondas clasificatorias para escoger los mejores tiempos, luego de eso una carrera final en la que efectivamente el que termine primero va a ser el campeón. Por primera vez en América el Hurricane Criterium aterriza en Colombia, como una novedad para el país de los escarabajos, que ya conocen todo tipo de carreras en las múltiples modalidades del ciclismo, pero ahora aparece en escena una alternativa que se llevará a cabo del 17 al 19 de mayo en Bogotá. Debido al gran crecimiento del ciclismo, específicamente del ciclismo de piñón fijo, de criteriums, de velódromos en Latinoamérica y en Colombia, el Hurricane Criterium desde China decide hacer una apuesta por Latinoamérica y por los corredores colombianos y traer su primera versión internacional a Colombia para que todos tengan la cita en Bogotá, que es como la capital latinoamericana del ciclismo urbano. Las bicicletas de piñón fijo no tienen punto muerto, es decir, siempre que la rueda de atrás esté en movimiento, los pedales estarán girando. Por eso no hay freno y la única manera es haciendo la fuerza inversa, lo que hace de esta una modalidad extrema del ciclismo y a Colombia llegará con una prueba inédita bajo techo. El Hurricane Criterium está enfocado en cuatro categorías, de piñón fijo y de ciclismo de ruta para hombres y mujeres. Tenemos 350 cupos para estas cuatro categorías y de estas cuatro categorías vamos a premiar a tres ganadores con un viaje a China para cada uno, con todos los gastos pagos durante 10 días. El escenario será el parqueadero subterráneo del Hotel Tequendama de Bogotá, en el que se instalará un circuito de poco más de un kilómetro de distancia para la prueba que tendrá cuatro categorías, hombres y mujeres, PEN, piñón fijo y masculino y femenino, para bicicleta de ruta.